Ruedo Policia de los Santos, bienvenido a Florida. Bueno, es un gusto presenciar este homenaje a un grande. Y bueno, acá estamos, no podíamos faltar. ¿Cómo te marcó, cómo tuviste con el Profe de León? Bueno, el Profe de León fue en el año 76, 77 fue, que nos dirigió a toda esa generación nuestra. Y bueno, el profesor fue... ¿Ustedes venían de Inomirielo y pasaron por el Profe de León? ¿Era bastante diferente o qué había de parecido? Sí, totalmente. Nosotros hicimos todas las juveniles con Inomirielo y después en el año 76, 77 digo, perdón, cayó el profesor y bueno, salimos campeón uruguayo y esas cosas. Y para nosotros fue una experiencia muy linda. Y nos enseñó muchísimo el Profe, por eso es bien merecido este recuerdo. Estamos muy contentos de recibirte en Florida y seguramente en instantes tendremos para que tú nos ilustres a todos los que vamos a tratar acá de las fuerzas de vivencia con el Profe. Sí, lógico, por supuesto. ¿Una sola, una sola? ¿Del Profe? Sí, de una sola. No, el Profe era una persona muy carismática, era un adelantado del fútbol. Y bueno, hay unas anécdotas, sí, tenemos algunas anécdotas y esas cosas de... Cuando yo hice un gol que los dirigentes no querían que me pusieran de 9, por ejemplo, porque yo era el zaguero de la selección uruguaya y el Profe tanto insistió conmigo en esas oportunidades, estuvo trabajando mucho conmigo. Y cuando él se fue por la Aster, creo, la Colombia, que se fue, que cruzó toda la cancha cuando yo hice un gol, que le ganamos a Peñarol y el otro lo hizo Carrasco también. Y bueno, esa es una anécdota, que el Profe se fue a festejar con la hinchada. Muchas gracias, policía. No, las órdenes.